Hey como están amigos sean bienvenidos a este su canal de yo soy productor yo soy Alan Astro y les traigo el nuevo plugin de Arturia EFX Motion nos va a ayudar a darle sensación de movimiento crear muchas cosas sobre la onda que estamos trabajando así que no se vayan y quédense viendo este vídeo como lo mencionábamos en la introducción amigos de este vídeo tenemos el estreno de EFX Motion el nuevo plugin de Arturia nos va a servir mucho para darle esa sensación de movimiento de onda a nuestras señales tenemos muchos presets así que pasemos a la pantalla ya lo tenemos aquí amigos como pueden ver siempre una interfaz gráfica muy intuitiva y llamativa tenemos acá el logo de Arturia tenemos por acá el logo del EFX Motion tenemos lo que estamos acostumbrados yo quiero que escuchen más todo esto tenemos un repase rápido de todo lo que son sus parámetros chequense todos los presets que tenemos ya está disponible links para que vayan y lo prueben lo compren van a estar en la descripción junto con sus redes sociales de Arturia shoutout para Arturia tenemos aquí todo esto lo que nos ofrece que la verdad nos va a volver locos nos va a volar la cabeza mejor dicho tenemos aquí la parte de velocidad todo eso nos va a ayudar para darle una configuración más avanzada a lo que es todo esto que está detrás de tenemos aquí este gráfico ahora que nos deja a nosotros poder estar aquí creando puntos dominar todo lo que queremos en ese modo de escritura si se dan cuenta es muy potente para configurar hasta el más mínimo detalle output salida en paralelo para que no afecte tanto la señal y esté siempre en ese drive y web en ese blending tenemos acá la parte del trigger que nos incorpora un modo que está como automatizándose de modo aleatorio podemos tener algunos tipos de configuración en modo trigger tenemos acá el modo reloj que va como a las agujas el envelope tenemos aquí el modo transientes y el modo MIDI para hacerlo aprender con nuestros controladores una joya tenemos acá el modo de dinámicos podemos tener un poco de compresión para que eso también nos esté ahí controlando mejor dicho tenemos acá la parte de volumen filtros tenemos ruido drive siempre nos va a ayudar a darle ese carácter no paneo cosas aquí de efectos chequense esto es a mí lo que me encanta tenemos acá para agregarle todo lo que es un rol nosotros le damos aquí un clic se dan cuenta izquierdo clic derecho se borra y nos va a estar automatizando eso de forma cada vez que nosotros secuenciable cuando elijamos algún tiempo ahí lo va a hacer tenemos el modo reversa o sea imagínense todo lo que podemos hacer simplemente con este plugin el modo de pitch todo lo que es acá el stretch y el modo stop para dar esa parada muy llamativa a nuestras canciones un solo plugin y ya está hecho dry y wet para esto tenemos acá el raid filtros acá la salida esto es muy importante y ya no están incorporando los macros tenemos un controlador de Arturia vamos a poder ahí configurarlo incluso de hacer cosas muy buenas automatizando todo eso siempre es para tener un paso más adelante ante todos tenemos acá el function todo lo que podemos estar agregando los tipos de acá de forma que podemos agregar me encanta esto chequense todo lo que tenemos esto es el panel avanzado nosotros vamos a tener acá abajo el bypass vamos a tener para rehacer deshacer configuraciones que estemos moviendo lo que estamos ya acostumbrados el historial para recuperar algo que movimos y no supimos que hicimos nos salva la vida Arturia siempre agradecemos ese tipo de cosas acá un modo consumo de cpu visible en un medidor para estarlo haciendo en pruebas de rendimiento amigos esto es muy muy liviano no está consumiendo nada yo por acá tengo otros plugins que me están consumiendo un poquito en la sesión pero de ahí en fuera es muy muy suave está consumiendo un 2% tengo dos insertados podemos tener más incluso yo creo que no consume ni un 10% es muy ligero entonces el panel avanzado lo desplegamos de acá tenemos aquí esta parte que nos deja cambiar el slope como lo vamos a poder ver chequense acá tenemos para hacer un high cut los filtros todo esto que vamos a estar haciendo es la mera joya vamos a empezar tengo aquí en esta instrumental presten atención se dan cuenta al inicio tiene unas transiciones de movimiento todo está hecho con el EFX Motions vamos a ir a la parte de acá tengo automatizado este primer plugin entra el intro está activo se dan cuenta lo deshabilitamos plano lo activamos chéquense como realmente cambia demasiado el sonido le estamos dando ese modo de textura no todo eso que nos agrada bastante lo estoy automatizando entra se apaga ya va a estar activado este segundo vamos a poner en solo lo que es este sinte todo lo que podemos estar logrando chequense lo que da si desactivamos este segundo está muy plano lo activamos suena increíble vamos a escuchar la parte de acá del intro vamos a pasar a probar algunos presets tenemos cosas aquí muy buenas podemos incluso hacerlo con lo que es el panning el paneo vamos a lograrlo vamos a lograrlo chequense nos da aquí un scope para estar viendo no en modo visual como estamos afectando ahora también en esa parte pero todo lo que es el paneo de la señal vamos a irnos con los presets de aquí vamos a irnos con los presets de aquí nos da una parte de ambiente se convirtió en un pan se convirtió en un pad se convirtió en un pad se convirtió en un pad chequense un preset y le estamos dando ahí un toque muy chulo a este sinte vamos a cambiar a otra parte de acá en glitches me encanta tenemos el ascendiente para algunos build ups y todo eso nos va increíble y 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 pues ahí lo tienen amigos suena maravilloso es un gran plugin para agregar textura darle dinamismo quitarle lo aburrido a nuestras señales podemos hacer cosas muy locas automatizar cada cosa tenemos el modo ahí secuenciador efectos muy buenos tenemos aparte ecualización saturación compresión todo para agregarle más carácter cuéntenme en los comentarios que les pareció este gran plugin links para que vayan y lo compren van a estar en la descripción junto con sus redes de Arturia para que vayan y lo sigan junto con las nuestras también no olviden que está todo lo relacionado con la membresía mensual de yo soy productor beneficios para beat makers artistas y todo aquello que esté relacionado con la producción y la música todo va a estar ahí se acerca la batalla de beats 2023 muchos premios para los ganadores y dinero así que no se lo pierdan no olviden suscribirse a este su canal de yo soy productor activar la campanita dejarnos sus comentarios likes y todo eso de mi parte sería todo yo soy alan astro y nos vemos en un siguiente vídeo